y programa antes me has dicho que tenías una canción que todavía no lo sabe nadie con nikki jam todavía no se puede escuchar pero aunque solo sea un regalo para españa un poquito y despedimos así a ver si la tengo aquí en el teléfono lo siento en equis no te preocupes no se es no le tengo miedo a ningún no le tengo miedo a ningún no le tengo miedo a ningún no lo puedo son y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!